El intendente puso el presupuesto a consideración de los concejales y hoy por primera vez se debatió. Carlos Suárez defendió la posición del oficialismo y lo calificó como realista en un contexto de gran incertidumbre económica. Realista porque contempla la realidad macroeconómica tan difícil que nos toca a todos vivir, la realidad que vivimos como país y a la cual la ciudad de Santa Fe por supuesto no está exenta. Pero además también es el presupuesto que se puede armar con algo que es un dato nuevo, si se quiere, que es el alto nivel de incertidumbre en la que nos tiene sumido el gobierno nacional. Entonces frente a eso, este es el presupuesto que se puede construir, es un presupuesto austero, un presupuesto que contempla, creo yo, abordar la principal problemática, una de las principales problemáticas de nuestra ciudad como es la seguridad y además también a partir de esa idea de abordaje poder mejorar la calidad de la prestación de los servicios. Es decir, es un presupuesto que se quiere, que no es ambicioso desde el punto de vista de la obra, por la realidad que todos conocemos, pero sí que es muy ambicioso con relación a la funcionalidad del municipio. Ediles de la oposición, en cambio, mostraron sus discrepancias y cuestionaron algunos aspectos puntuales. Y por ejemplo, quería saber por qué se cuadriplica el presupuesto en el organismo del Tribunal de Cuentas y en la Agencia de Comercio Exterior. Eso quería saber por qué, porque es la primera vez que veo que se cuadriplica y en los otros organismos se duplica nada más. Además, quería saber el tema de las obras públicas, porque hay 14 obras públicas que están en stand-by, que Nación no manda el dinero, por razones, ya sabemos las razones que presentó el presidente Milay. Hay un conjunto de recursos que están volcados a algunas áreas específicas y hay un conjunto de áreas que, a mi entender, son prioritarias, como, por ejemplo, infraestructura en los barrios populares de la Ciudad de Santa Fe, que necesitan mucha inversión en infraestructura. Allí no está previsto ningún tipo de inversión en obras. Hay una discontinuidad muy importante en las obras de financiamiento nacional. Tampoco está previsto. No hay nada previsto respecto del transporte público, que está absolutamente en crisis. Y hay un desequilibrio respecto de los programas de salud, de educación, que yo creo que también son prioritarios, si bien no son la responsabilidad primaria del municipio, el municipio tiene mucho que hacer allí, sobre todo para equilibrar a una ciudad históricamente, por lo menos en los últimos años, desequilibrada, como es la Ciudad de Santa Fe, con un alto nivel de excluidos. En rasgos generales se puede hablar de que es un presupuesto equilibrado. Siempre hablamos que se presupone entre los recursos que se va a tener y la disposición que se le va a dar. Es bastante austero. Bueno, también después hay que ver, hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar en la economía, lo que va a pasar también con las obras que son de financiación nacional, sobre todo provincial. Ahí veremos. Pero en rasgos generales se puede decir que es un presupuesto bastante equilibrado y bastante austero también, como se había dicho.